Con un ritmo imparable, protagonistas convincentes y una trama compleja, John Katzenbach ofrece en su libro Personas Desconocidas un thriller impactante. Katzenbach aseguró que no le gusta criticar el trabajo de otros escritores, pues reconoce que el género thriller es muy influenciable. Primero, nunca intento hablar de otros autores, excepto los que realmente amo, y la mayoría de ellos están muertos. Creo que en el mundo de los thrillers ahora, somos influenciados tanto por lo que vemos en las noticias. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, Notimex.